¿No está permitido que trabaje en el gobierno? En absoluto, en absoluto. Por supuesto que no es mi pareja. ¿Hay imágenes donde se encuentran ustedes dos? Primero que no vamos a permitir llegar a la grosería de una pregunta, pues, ¿por qué la besa o no la besa? En fin, existen distintas formas de manifestar una serie de sentimientos. Y el día de hoy, acabo de repetir y acabo de decir, las cosas privadas se manejan en privado. No ha habido ningún ascenso, ni ha habido tampoco ninguna forma de favoritismo. Por lo tanto, estamos en un error cuando pretendemos endilgarle una serie de cosas que no son ciertas.